Y debemos contarles que la reconocida mecenas cultural y pintora Maite Espínola procedió anoche a la entrega de premios en la Casa Museo Romeral de El Plantío de sus tradicionales medallas de oro que cumplen ya un lustro y que distinguen a artistas, deportistas, filántropos y profesionales de diferentes ámbitos. Los reyes Felipe y Leticia, así como don Juan Carlos y doña Sofía, enviaron un mensaje de apoyo a esta celebración que contó con la presencia de la baronesa Thyssen y de Ana Botella, entre otros muchos invitados. Entre los premiados e invitados estuvieron nobles y aristócratas como Andrés Salvador Habsburgo Lorena, Miriam Hungría, el príncipe Félix de Merode, Francisco de Borja de Arteaga y Fiarro, marqués de Víbola, Diego Chico de Guzmán y Girón, marqués de Ahumada, la duquesa de San Pedro de Galatino, Luisa Cotoneri Cerdó, condesa de Viradón Pardo, Albudena de Arteaga, duquesa del Infantado, Flavia Jógenloel Agenburg, Alicia Pardolastra, condesa del Valle y Suchil, el duque de Aveiro, la marquesa de Salobral, la condesa de Limburg-Stirum y Carlo Emanuele Rúspoli, duque de Plasencia. Tenemos comunicación con la anfitriona del evento, doña Maite Espínola. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, nuestra enhorabuena en una nueva ocasión por esa entrega de las ya más que conocidas medallas de oro. Ya van cinco años, ¿no? Efectivamente. Enhorabuena al grupo Pro Arte y Cultura, que es el que, aparte de que lleven mi nombre las medallas, pero es el que formamos todos, más de 600 artistas en el mundo entero. Bueno, este año hemos de lamentar la ausencia de la infanta doña Pilar. Indudablemente. Es una gran ausencia y una gran persona a la que admiré y quise muchísimo. Cuéntenos, doña Maite, don Felipe y doña Leticia, don Juan Carlos y doña Sofía, de algún modo quisieron también estar presentes a través de un mensaje. Cuéntenos qué le decía. Efectivamente. Siempre. Nosotros, el grupo, hace muchos años, en una de las facetas, el grupo tiene varios eventos todos los años y varias obligaciones que nosotros mismos nos tomamos. Una es en plan exposiciones para fomentarlo primero a los artistas. Lo hacemos mundialmente. En este momento estamos exponiendo en Roma. Este año hemos expuesto a Luxemburgo, hemos expuesto a parte de los artistas, claro, en Miami, Narvasel, en fin, así es. Por otra parte está la parte que llamamos mecenazgo y llevamos bien museos hechos en donación en el mundo entero. Empezamos en Bulgaria, en un maravilloso museo de la mano del rey Simeón, que no había suficientemente obra, y en el Museo de Arte Extranjero. Y pasando por Argentina, por Salta, que pasaba lo mismo, por Caligari, en Laponia. Bueno, y uno lleva mi nombre en Marmolejo, en Azuaga, donde nació mi padre. También hicimos en la Casa Espínola, en Calviá, Mallorca. Bueno, así te digo, hasta el último ha sido, bueno, por supuesto, en el Castillo del Arche y Duque Andrés, también en Austria. Y el último ha sido este año en la colección del Príncipe David de Bragatión, en Tiflisi. Y ahora el futuro es en junio, en un palacio de Duque de Braganza, de don Duarte. Y luego en Bélgica, en octubre, en un castillo de los Conde del Invustirum. Siempre es o en colecciones que tengan abierta al público y nos hagan una publicidad, obviamente, a los artistas, o en colecciones, por supuesto, de ayuntamiento o de Estados. Así. Y luego tenemos la parte ONG, que también siempre al año tenemos un evento y a veces dos. Este año lo hemos hecho para el Padre Ángel, los refugiados de Siria, con Esmael Lim y con el Museo Thyssen. Siempre llevamos cinco años colaborando. Y el próximo será, precisamente, para la obra del Padre Garralda, que ya desgraciadamente se nos fue, y es para ayudar a los presos en las cárceles. Una labor muy bonita, a los más marginados de todos. Y cuéntenos, doña Maite, ¿cómo decidió poner en marcha estas medallas de oro, justamente relacionadas con el mundo del arte y de la cultura? Bueno, vamos a ver. Yo vengo del arte hace muchos años. Yo soy pintora, ante todo, y soy escultora. Y, bueno, ahora tengo que preparar, estoy poniendo en Roma y preparo una antológica en el Mira de Pozuelo, que después de Casa de Vacas, que hice otra antológica, pues yo creo de la Comunidad de Madrid a las más grandes que hay. Entonces, vengo del mundo del arte y toda mi familia. Y entonces mi hermana es la presidenta de la Fundación Araico y Pinta Divinamente. Y, bueno, entonces empecé, sin darme cuenta, a ayudar a artistas, pues cuando Claudio Bravo llegó a España. Luego tuve la inmensa suerte de ese gran amigra de Joan Miró y poder organizarle su primera exposición aquí en Madrid, porque nunca habían estado cerradas las puertas para él. Venir el rey Juan Carlos fue lo primero que hizo Pío Cabanillas. Organizaron una exposición a petición mía en el Museo de Arte Contemporáneo, que entonces era, ahora es el Museo del Traje. Y entonces, pues así, poco a poco, fui involucrándome en ayudar a artistas, hasta que llegó el momento de formar el grupo, que fue realmente ahora casi 20 años, y que fue casi… el primero fue el museo que hicimos en Pepinola Infanta Elena, que todavía estaba casada, en viaje oficial, precisamente a Bulgaria. Ahí ya empieza como a llamarse Grupo Pro Articultura. Y luego ya, ahora presidente del grupo, hace cinco años ganó la Biennal de Florencia, este año ha vuelto a ganar, pero en instalación, entonces era en pintura. Pedro Sandoval me dice que por qué no hacíamos una medalla con mi nombre y con, obviamente, con todo el grupo Pro Articultura, que me apoyaban y que estaban, pues, todos muy ilusionados. Entonces yo me parecía un poco, un poquito too much, ¿no? Me diría, no, eh, una medalla con mi nombre, no lo sé, me parecía así. Entonces lo consulté, bueno, Linda de Sousa decidió que ella, sobre una fotografía mía, hacía el diseño, que lo hizo divinamente, y Julia Sainz Angulo apoyó mucho la idea. Y yo lo consulté, pues, con un gran amigo mío, muy sabio, que se llama Andrés. Dije, mira, me están proponiendo esto, ¿qué hago? Me parece un poco pretencioso, es lo que me dice, no, encuentro que has hecho mucho en el mundo del arte y que sería bonito que esto se quedara, pues, con eso, con una institución que premiara, pues, las artes, la ciencia, los deportes, y así es, ya vamos por el quinto año. Y ese es el objetivo, ¿no?, que persigue este grupo Pro Articultura. Sí, el objetivo es estimular, porque cada vez que, cuando, bueno, aparte de eso, la suerte es que ahora hay mecenas que se han unido al carro, bajo el paraguas de, vamos a llamarlo así, de Grupo Pro Articultura, como Mónica Labino, que ha dado ella un premio a un magnífico pianista argentino, Tomás Alegre, que tiene premio Reina Sofía, y le ha dado, pues, una beca entera, que son 20.000 euros. Y, bueno, y como eso hay otros mecenas dentro del grupo, que ya con el nombre de ellos, va este dinero, va directamente al premiado. ¿Qué hace el grupo Pro Articultura? Simplemente mediador, el cual no percibe absolutamente nada, no nos movemos con dinero de nadie, no hemos pedido una subvención en nuestra vida, y en lo poquito que yo he podido, pues, he sido la que lo he aportado. Y así ha sido, con gran satisfacción. En vez de comprarte, pues, no sé, un capricho, pues, prefiero dedicarlo a mis artistas. Pues es una gran labor, porque, sin lugar a dudas, sin el mecenazgo, en muchas ocasiones, el arte no tendría salida, no tendría futuro. Bueno, yo no sé si es una gran labor, pero a mí me satisface hacerlo, y, gracias a Dios, de momento puedo hacerlo, pues lo sigo haciendo. Y una cosa más, hace unas semanas hizo entrega de los diplomas de excelencia. Efectivamente, como es invierno, no caemos en la casa, porque si no, con el jardín podríamos hacerlo, porque he convertido la casa en casa-museo, está abierta al público, no se cobra entrada para nada, se les da, pues eso, vamos a llamar un refresco, ¿no? Siempre acompañado por dos coordinadoras del grupo, y siempre que sean personas interesadas en el arte, estudiantes de arte, ha venido lo primero a Elmira, de Pozuelo Alarcón, el Colegio Europeo, en fin, cosas, gente que de verdad le interesa el arte, de previa cita, pues pueden venir a ver, hay más de 50 esculturas en el jardín, y, bueno, y eso es bonito, a mí me gusta y me satisface. Pues le reiteramos nuestra enhorabuena, doña Maite Espínola, fundadora de este grupo ProArte y Cultura, por esas nuevas medallas de oro por quinto año consecutivo. Enhorabuena por ellas, adelante con el arte, y muchas gracias por atender vuestra llamada. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Hasta luego, muy buena noche. Gracias.